...con una noticia lamentable, la muerte de Sebastián Camil. Hoy nos acompaña nuestro querido Rey, quien va a compartir también todas tus experiencias, que fue tu compañero. Bueno, yo lo conocí, conozco mucho la historia y toda la oportunidad de entrevistarlo muchísimas veces. Además tengo bastante información en este momento que la vamos a compartir con todos ustedes. Gracias Pili, gracias Cinta por la invitación, gracias a todo el equipo de Club de la Mañana por estar aquí. La noticia es lamentable, muy buenos días Rey, Pili, por supuesto todos nuestros amigos televidentes, pero de inmediato salta la polémica. ¡No! Y señores, porque a partir del viernes que se supo esta noticia muy triste, empezaron también a darse muchas opiniones, versiones bastante delicadas de esta situación. De inmediato vamos con la información y la primera nota que tenemos es precisamente una pequeña biografía que hemos realizado para conocer todos y para actualizarlos, ¿no? ¿De quién era Sebastián Caicedo Melcheade, más conocido como Sebastián Camel? El Sebas. Sebastián Caicedo, más conocido como Sebastián Camel, se ganó el corazón de millones de seguidores en Ecuador, pero el destino le jugó una mala pasada. El ex chico reality, oriundo de Quito, residía en la ciudad de Guayaquil para lograr una de sus metas, ser cantante. Este joven talentoso promocionaba su video musical Perfecta. El artista de 24 años se esforzaba a diario para que a su pequeña hija Rafaela no le faltara nada. Ahora desde el cielo cuidará de ella. Sebas era primo de los cantantes Rocco y Blasti, quienes se han pronunciado a través de las redes sociales, lamentando la partida de su gran hermano. Ellos lo recuerdan como una persona de luz. Blasti dice, Solo esperé la confirmación oficial de las autorizadas correspondientes. Al igual que mi familia, teníamos la esperanza de que se trate de una equivocación. Lamentablemente, no es así. No necesito describir el amor que te tengo, mi hermano menor. Tú lo sabías. Siempre me acompañarás donde vayas. Crecimos juntos. Vivimos juntos. Ahora te adelantas dejando un vacío irreparable de los que te amamos de corazón. Venimos de una familia unida que nos enseñaron el valor de permanecer unidos, sean cuales sean las circunstancias. Entre todos nosotros, tú eras único. Mejor persona, amigo y confidente que tú. Me resulta difícil encontrar. Las personas que te conocen saben la clase de ser humano que eras. Por algo te ganaste el cariño de todo Ecuador. Solo transmitías bondad, cariño, respeto. Muchas veces te dije, Sebas, eres demasiado bueno con la gente. Pero tú eras así. Simplemente tu esencia era esa. Siempre en mi corazón y en mi mente. Hermanos por la eternidad. Rocco dice, yo no te voy a recordar con tristeza, mi hermano. Voy a rescatar todo lo positivo y hermoso que nos regalaste. Que me regalaste, viejo. Fuiste luz en medio de la oscuridad. Eres luz. Gracias por esas palabras cuando mil veces me diste ánimos de seguir. Hace tres semanas me diste uno de los mejores consejos de mi vida. Siempre estuviste listo y dispuesto para ayudar sin pensarlo dos veces. Hoy mi corazón se parte al saber que ya no estarás con nosotros, hermano. Pero nos volveremos a ver, mijo. Allá en el cielo, donde estoy seguro que estás por tu hermoso corazón y espíritu. Aquí nos quedamos los que te amamos y los que te honramos. Hasta siempre, mi Sebas. Vicky Turusha, su novia, también se pronuncia. Te amo con todo mi ser. Por siempre, mi amor. Amigos, excompañeros del canal y sus seguidores en redes sociales están conmocionados por la noticia. El Club de la Mañana se solidariza con la familia por su pérdida. Siempre lo recordaremos con una gran sonrisa. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Nos contesta la llamada, ¿no? Bueno, existen muchas especulaciones, pero ya se tiene el último informe de una fuente oficial desde Rusia. En la siguiente nota vamos a saber de qué se trata. Según el informe que nos llegó de la Organización Internacional de la Policía Criminal acerca de la muerte del ecuatoriano Sebastián Caicedo, dice... Para Interpol Quito. Urgente. Asunto. Caicedo Melchiadi Sebastián, nacido 27 de mayo del 1991. Caicedo Larrea Diego Alejandro, nacido 14 de junio de 1987. Estimados colegas, gentilmente informamos que durante la verificación se estableció que el 17 de mayo del 2017, en el Hotel Green Palace, ubicado en Moscú, se encontró el cadáver de Caicedo Melchiadi Sebastián, sin signos de muerte violenta. Estimando que la hora de su muerte fue a las 12 horas actual de Moscú. Las agencias de ley están estableciendo la localización de su hermano, Caicedo Larrea Diego Alejandro. Una vez que se obtenga información, se informará inmediatamente. En este contexto, nosotros amablemente solicitamos que se nos proporcione la siguiente información. Propósito de visita a Rusia de la persona antes mencionada. Algún contacto en Rusia de la persona antes mencionada. Información criminal relacionado a Caicedo Melchiadi Sebastián y Caicedo Larrea Diego Alejandro. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.